Entra en posición Claro que si a Keaton, tenemos solo victorias Que se van a hacer Por la partida pasada No pagan nada, esta es la unica que hemos perdido hoy La unica que vamos a perder Buenísima Buenísima Les espera un mazazo El interna este está en línea y funcionando Me cargo Mi full team, mi full team, no lo maten ¡Galó, agaló! Una escalera de biblioteca ¿Escalera de biblioteca? Voy para allá ¡Es mío, es mío! ¡Es mío! ¡Tengo el poder de aquí eliminado por los atacantes! ¡Ay, mareca! ¡A no te lleves a un fire! Ya voy, esperenme, salí lejos ¡Aquito, muévase o algo! ¡Lo van a sacar! ¡Aquí no! ¡Eso! Ya, ahora ya, quédese quieto Ahora ya, quédese quieto Voy, 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 es que salí muy lejos ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Esto pues! Voy abriendo, señoras y señores ¡Ay, qué putas! ¡Ya más! ¡Llevamos la Kalea! ¡Ah! No, ya pensé que había Kalea ¡Vamos, ya! ¡Vamos! ¡Ya, corte la血a! ¡George! ¡Ya corto el bandit! ¡Ya corto el bandit! ¡Ya corto el bandit! ¡Ya corto las dos! ¡Ya corto las dos! ¡Como lo destruyó? No lo sé, pero... con mi respeto es pa' el de Piro como que la sexualidad se está en re-paila el de Piro se ve otra vez de esta mierda ay se me parió, se me parió bomba localizada piquenme Piro detrás de esta mierda ¿Quién lo mató? Piro detrás de eso, Piro ahí salió, ahí salió el perro otra vez piqueando al ladito de Sens ahí marcado déjame al que te mató ay hijo de puta ese ¿qué pasa con el que está en azul? pijo bajo está el que, el adorador de niños pone en blue ok perdón por la pregunta pero es cierto que allá en Colombia venden droga a donde vayas pues Navin ojalá, ojalá ojalá no están así no están así sí, ahí está ahí el que quiere droga la consigue como en cualquier lado pero el que se venda en cada esquina pues no mátalo mátalo, mátalo y ese hijo de puta del tubarado no lo pudimos pelar oiga y ese hijo de puta que malo papá mejor me voy a retirar ya error no 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 ay no 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 hay cap campeón con los cap muy bien nato, ¿dónde ustedes? recargo es de la extensión protéjanlo a toda cosa de la extensión uuuh yaquito esto es esto también es llena de la navaja uuh marica pero uuh 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 pero muy lento herman se le acaban las balas y todo que pecado sanzan machetazi ahí cámara activa y podemos analizar desentendimiento ¿por qué estamos acá? ¿qué haces? uuh su puta madre uuh uuh gracias uuh su puta madre listo gente no salió por acá ¿qué pasó? ¿qué pasó? she died bro no i don't know no there's no here's my female here's my female where can we go? I guess there's one there's two where can we go? there's two there's two Tengo una idea de dónde estaban los D-Mars A ver, eso como no Acá en el balcón, ventana grande En ventana de sal también, vino uno No está nada, Quito Buenísima ¿Lo ves? Quito, pero tampoco para que lo humille de esa manera Que era tan bestial Azules, azules ¿Quién? ¿Quién nos mataron? ¿Quién nos mataron? ¿Quién? ¿Quién Juanjo? Las por detrás están entrando tres Cuidado ¿Garash atrás? Atrás Atrás, atrás ¿Quién Juanjo? Manténlo Atrás, atrás, Trilletelles, atrás de la escalera, atrás No, 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 vete por la escalera Ahí, 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 ahí Ahí tienes a alguien Ok, ok Puta madre No maté Muerto el FU-O-C A SM Preparo, me encuentro Sí No, no, nunca No, no, no No, no, no Lo sé No, 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 no No, no, no No, no, no No me encuentro Queda el ultimo atacante Queda la nomad en la parte de afuera de la puerta Izquierda Tegis, izquierda Listo, listo Ah no tengo nomad Pero no tengo al IVAN Eso, uh Ah ya estaba mal época en Dreamvia Uh Bueno pero 4 4, 1, de verdad Otro poco y les pasamos la verga por la cara No, tengo contenido Para todo el mes, voy a descansar Una semana Venga hoy estamos pero Que puta, increíble Y eso que es viernes, viernes de los hardcore Viernes si, viernes de los hardcore hardcore A ver vamos a ver